¿Por qué caminar si podemos bailar? Hoy en la Fiesta Swing nos divertiremos bailando la clásica estructura musical Twelve Bar Blues. Es decir, haremos una frase de seis ochos o un blues chorus. Comencemos. Aprendamos la frase completa. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias por ver el video.